Evangelio de hoy, sábado, 18 de noviembre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres En la misma ciudad, había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia frente a mi adversario Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso pero después se dijo aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres Como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia No vaya a acabar pegándome en la cara Y el Señor añadió Fijaos en lo que dice el juez injusto Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? ¿Os digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas en Cristo Antes de meditar el Evangelio hagamos mención de la fiesta que hoy celebramos como Iglesia Universal Cada 18 de noviembre la Iglesia Católica celebra la dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo Lugar de reposo de estos dos grandes apóstoles Símbolos de la unidad de la cristiandad Ahora el mensaje del Señor para nosotros es contundente Reflexionemos en los cuatro puntos siguientes para enriquecer nuestra fe En el primer momento de la reflexión meditemos sobre la importancia de orar sin desanimarnos A veces nos cuesta mucho entender qué es orar También nos cuesta esforzarnos para acercarnos al Señor Quizás nos falta experiencia en lo espiritual de saber cómo acogerlo de saber esperarlo Sin embargo Jesús quien más nos ama está siempre esperándonos y lo mejor es que no está lejos está muy dentro de nosotros esperando que nos abramos a Él que le oigamos que no nos desentendamos de Él y por eso no se cansa nunca de invitarnos a orar Ir a la oración es decirle sí al Señor Hacer oración es creerle y creer en su palabra Hay quienes desde muy pequeños nos han enseñado a orar a rezar el Padre Nuestro o alzar una plegaria a nuestro ángel de la guarda Pero a causa de la sociedad que vivimos hoy en día si decimos esto en público muy probablemente seremos catalogados y rechazados por nuestra fe Jesús no desea que cesen nuestras oraciones y en este Evangelio nos pide que no renunciemos a rezar porque tarde o temprano a través de nuestras oraciones recibiremos todo lo que su bondad nos quiere dar Dios nunca nos niega ningún beneficio a quien se los pide Es así como el Señor nos invita a que no nos cansemos de orar Volvamos a orar con amor y fe Recuperemos la esperanza que Dios se manifestará en nuestras vidas y confirmará su existencia en nuestras oraciones En este segundo punto de la reflexión meditemos en la frase Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres Pudiéramos decir que este hombre es alguien fuerte pero muy por el contrario su falta de miedo y prudencia lo vuelve una persona muy débil e incluso susceptible al fracaso Este tipo de personas aún se logran ver hoy en día pues este molde se ve reflejado en todo aquel que por poseer un poco de poder se creen intocables o peor aún piensan que solo ellos tienen la razón y que sus decisiones son las mejores porque solo a ellos benefician Y es aquí donde nosotros como discípulos de Cristo debemos llevarlos por el buen camino Parece ilógico e incluso algo imposible pero si nos dejamos guiar por la negatividad entonces nada de lo que hagamos valdrá la pena De la misma forma en que al juez se le insistió por justicia de esa misma forma debemos alzar nuestras plegarias para que sean escuchadas por nuestro amado Señor y Él pueda adentrarse en los corazones de aquellos con algún tipo de poder en el mundo pues son estos personajes quienes lamentablemente llevan las riendas del mundo son ellos los que deciden qué pasarán las vidas de muchos de nosotros aunque esto no nos guste del todo Es por eso que nunca debemos perder la fe Nunca dejemos de orar en favor de ellos para que quien los guíe a tomar buenas decisiones sea la voluntad de Dios en sus corazones Pidamos a nuestro Señor por todos nuestros gobernantes dirigentes o superiores para que la maldad de sus corazones sea removida y así sus decisiones sean a favor de la humanidad En el tercer punto de la reflexión meditemos en la confianza en la justicia divina Es Dios a quien le compete tomar justicia por nosotros Es el soberano Jesucristo el juez del universo No podemos robarle este puesto al Señor que hoy lo reclama El llamado es a que todo mal que nos hagan toda injusticia en contra nuestra la pongamos en el corazón de Dios y dejarle esas situaciones en sus manos Poner todas las cosas a su disposición es reconocerlo como Dios Porque solo Dios ve el cuadro completo de lo que nos pasa Solo un Dios puede actuar justamente en favor de los inocentes Esta enseñanza no es una invitación pasiva ante la adversidad sino una invitación a creer en el Dios Todopoderoso a quien podemos encomendar nuestros conflictos confiando en que Él hará todo lo necesario para que la justicia obre a nuestro favor cuando así deba hacerlo Oremos con fe y creyendo en la veracidad de Dios para nuestras vidas Perseveremos a Dios en la oración pidiendo la justicia divina que Él es Padre y como Padre no permitirá que se cometan injusticias a sus hijos Ahora en el cuarto momento de la reflexión meditemos en la frase Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará esta fe en la tierra? Esta sección del Evangelio termina con una pregunta retórica Es una especie de llamado a que continuemos orando y esperando nuestra vindicación Solo la fe nos inspirará a persistir a pesar de las dificultades de las injusticias de los obstáculos y la oposición Es una fe que debemos pedir a Dios que nos dé a través de su Santo Espíritu y una que también debamos ejercitar cada día Lastimosamente la fe se ha perdido en el mundo ya cada vez se abre más la brecha entre los que creen y los que no creen La incredulidad es otra de las notas que describe nuestro mundo y se halla no solo afuera sino también dentro de nosotros ¿Cuántos cristianos asistentes a la iglesia? Pero si examinamos sus vidas nos convenceremos de que no tienen fe en el Señor Por eso cuando Cristo vuelva es posible que la fe esté en su nivel más bajo Ese es uno de los posibles significados de esta frase Y en la pregunta de Jesús implica que tal fe no será hallada en la tierra a menos que nosotros aprendamos a orar siempre y no desmayar Propongámonos de cara a Dios que con nosotros será diferente de que seguiremos siempre sus pasos y predicaremos su evangelio Ahora con ayuda de las siguientes preguntas analicemos nuestro corazón ¿He sentido desánimo en la oración? ¿He tomado justicia por mi propia cuenta? ¿Creo en la justicia divina? ¿Cultivo la fe en mi vida para hallarme con ella en el día del Señor? Oremos Altísimo Altísimo Jesucristo Hoy tu palabra nos invita a no desanimarnos en la oración a perseverar siempre en ella confiando en nuestro Padre Celestial Te entregamos nuestros casos personales para que seas tú quien haga y tome justicia por nosotros y te pedimos que acrecientes la fe en nuestras vidas Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado recuerda dar like dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica